Dichoso el árbol Que río de distintas flores Pero nunca río La flor que a mí me agrade La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces el árbol se secó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó un tesoro Con muerte santa Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces el árbol se secó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó un tesoro Con muerte santa Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces el árbol se secó Te llevaste lo que era tuyo 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 Te llevaste lo que era tuyo